Clásico Simón Rodríguez del 86 El juez esperando el momento oportuno Partida, la alargada es bastante pareja Por la parte central el Diablo a la delantera Perseguido por sin dudar y el paraguanazo También se incorpora Oceán Edwin en la lucha Por el lado interior de la pista Está dominando ligeramente el caballo El Diablo a el paraguanazo Oceán Edwin corre tercero sin dudar Cuarto Sindabat quinto Luego corre Benidor, Tiocheo, Plazo Fijo Después corre Reprise con el ejemplar electricista Se están quedando en los últimos puestos Los caballos Baciadar, Mantel y también el caballo sin dudar El caballo indudable En 22, dos quintos los primeros 400 metros El Diablo domina a Oceán Edwin que insiste en la pelea Por la parte interior de la cancha El paraguanazo continúa tercero, cuarto sin dudar En el quinto Sindabat Luego corre Benidor, Tiocheo, mejora mucho Plazo Fijo con el caballo Reprise Por la parte central de la cancha Mientras que se están quedando en los últimos puestos electricista Y Mantel pasó sin dudar por la parte exterior de la cancha Y se viene ya sin dudar a la delantera Insiste para el segundo el Moro Benidor con Sindabat Y vuelve el Diablo a la pelea por dentro En plena recta final Sin dudar está dominando la situación en 1-11-2 El Moro Benidor viene a comprometerlo Y Sindabat por la parte interior Y Tiocheo corre mucho en los finales por dentro Sin dudar está dominando a su propio compañero de llave Sindabat que trata de comprometerlo Domina sin dudar Ganó sin dudar Segundo Sindabat Tercero Benidor Cuarto Tiocheo Quinto Indudable De los plazos fijos Mantel el Diablo Después llegó el caballo Baciadar con Reprise Penúltimo, antepenúltimo el paraguanazo Penúltimo electricista Y último Oceanis